Continuará el potencial de tormentas puntuales fuertes a muy fuertes en entidades del centro, sur y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Efectos que pueden acompañarse de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora durante el paso de los sistemas de tormenta. No obstante, también dominará ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente y sureste de México, además de dicha península. Finalmente, el viento será del sur y sureste en Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora y de la misma intensidad con posibles tolvaneras, se esperan en estados del noroeste del país.